Muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a todos quienes nos están escuchando y viendo hasta ahora al diálogo música y poesía, un vínculo eterno que se está desarrollando en este ciclo pulsar. Quiero presentar primero a quienes nos acompañan, acá a mi izquierda a Raúl Zurita, que es poeta, premio nacional de literatura y que ha desarrollado, aparte de su trabajo poético impreso en libros, una destacada trayectoria también en el ámbito de la visualidad, vinculado ya sea a la poesía visual o a las instalaciones o a trabajos artísticos y también cómo exploraremos hoy día en relación a la música. Me acompaña también Gonzalo Enríquez, que forma parte del grupo González y los Asistentes, un grupo que trabaja precisamente la unión entre poesía y música. Generalmente son textos escritos y leídos por Gonzalo, que son acompañados por una banda de rock, pero también tienen un trabajo conjunto con Raúl Zurita, precisamente, y es por eso que están unidos hoy también. Y finalmente está Federico Eisner, él es poeta y músico y también ha desarrollado investigaciones académicas en torno a las relaciones entre poesía y música. Y Federico forma parte, uno de los fundadores del proyecto de la Orquesta de Poetas, un proyecto de varios poetas y músicos que han desarrollado también un trabajo de unión de ambas disciplinas y que además, junto con Gonzalo y con Martín Gavins, forman parte del proyecto del Festival PM y del sello musical PM, Poesía y Música, del que también vamos a hablar hoy. Quiero mencionar, y esto es algo importante yo creo en este contexto, que tanto Raúl como Gonzalo o Federico forman parte de una tradición que ya tiene bastante trayectoria en nuestro país, de vínculos, de uniones entre la poesía y la música. Son vínculos que se pueden entender de muchas maneras. Podemos pensar, por ejemplo, en figuras tan importantes como Violeta Parra, que fue poeta y música a la vez, además de artista visual. También otras artistas, poetas y músicas como Cecilia Vicuña, como Ana María Bride, como Marcela Parra, como Pia Sommer, entre muchas otras muy destacadas. También podemos pensar en poetas que desde su práctica más vanguardista exploraron en los sonidos, como Vicente Buidobro, por ejemplo, que es un referente bastante importante a la hora de pensar en la tradición de la poesía fonética o la poesía sonora en Chile, y que es un camino que han tomado después otros grupos, otros proyectos como el Foro de Escritores, en el cual participan Martín Gavins, Martín Vaquero, Gregorio Fontena, además de varios de los que ya he mencionado. También esta tradición se puede ver desde otro lado, desde aquellos músicos que se han querido acercar a la poesía y han establecido vínculos. Pienso, por ejemplo, en compositores como Patricio Wang o Horacio Salinas, por ejemplo, que han musicalizado muchos poemas, tanto de poetas chilenos como de poetas de otros países, y le han dado una estructura, una nueva vida a esos poemas a través de la música. Y creo que esa unión sigue hoy bastante viva en muchos géneros. Pienso en el rap, por ejemplo, o en el canto a lo poeta, el canto a lo divino, que son maneras en las que también se entremezcla la poesía, dicha de una manera muy rítmica, ¿no es cierto?, o la improvisación en la poesía, que es algo que no es muy frecuente, pero que en la tradición folclórica chilena, al igual que en otros países, se da con mucha fuerza. E incluso también en ámbitos como en el pop, la música electrónica, estamos viendo continuamente estos coqueteos, estas cercanías entre la poesía y la música. De hecho, una de mis cantantes favoritas, Javiera Mena, por ejemplo, se define como una poeta melódica, y me parece que es muy interesante, precisamente en el caso de ella, una compositora que escribe sus letras y las integra a su propia música, que se piense este trabajo de manera conjunta. Entonces, el subtítulo de vínculo eterno no es solamente un término así vago, sino que en realidad es bastante preciso, es bastante exacto para hablar de un vínculo que en realidad tiene que ver con el nacimiento de estas disciplinas, de estas prácticas, de estas artes. El término lírica que ocupamos habitualmente para referirnos a la poesía tiene que ver precisamente con un instrumento que se ocupaba en la Grecia antigua, la lira, y con el que se acompañaba la poesía. Y en realidad, gran parte de lo que hoy entendemos como poemas, pienso por ejemplo en la poesía de los trovadores, era poesía cantada, es lo que hoy llamaríamos la letra de una canción. Entonces, de todas esas maneras podemos ir pensando las relaciones, podemos ir pensarlas, como les decía, en sus variantes más del lado de la música clásica, en los líderes, en la ópera, por ejemplo, en sus variantes más experimentales, la poesía fonética, la poesía sonora, el arte sonoro, la performance, que son ámbitos en los que se produce con mucha fuerza esta unión, e incluso también a un nivel más filosófico, más espiritual incluso. Hay poetas como Mallarmé, por ejemplo, que decían que la poesía debe aspirar a la música, no solamente en su materialidad fonética, sino también en esta capacidad de sugerir, de no ser tan explícita como un discurso hablado habitualmente, o de desarrollar más su propia sensualidad. Entonces, la primera pregunta que les quería hacer a mis contertulios acá, como se decía en el show de goles, tiene que ver con eso, con en qué lugar de todas estas relaciones, o en qué lugares de todas estas relaciones se sitúan. Y para ello quería, estaba hablando con Raúl antes de comenzar, estaba recordando una anécdota que tanto él como yo teníamos bastante borrosa, pero recuerdo una lectura de Raúl, año 2003-2004 probablemente, en que él estaba leyendo un poema y en un momento de súbito, pero de manera muy fluida, se ponía a cantar un guayno. Y eso, claro, uno podría decir, ah, pasamos de un poema a una canción, pero quizás ese límite puede parecer muy forzado, muy exagerado. Entonces, quería preguntarte, comenzando por ti, Raúl, y después también con Gonzalo y Federico, cómo se sitúan, cómo ven estos límites o ausencia de límites entre la poesía y la música. Hola, Felipe, hola, ¿cómo están? Hola. Si me acuerdas de buena, a mi palomita ahí se la han robado cuatro coradas. Sí, claro, para mí, fíjate que no hay distinto, de verdad no hay distinto, o sea, es solamente lo que cuenta es la urgencia creadora, la urgencia interpretativa. Entonces, cuando empecé a trabajar con una enorme alegría con Gonzalo, Gonzalo Enrique, de Gonzalo y los asistentes, era también eso, que explicaba un asunto, una expresión urgente. Entonces, no hago diferencia entre lo que es un poema, lo que es una canción, lo que es una música, lo que es un arte visual, lo que es una instalación. Para mí son todas formas del proceso lo mismo, de algo que te lleva y te mueve y te fija a hacer y a conquistar cosas que es para ti, frente a ti mismo, más que frente a los demás. Por ejemplo, se dice que la escritura en el cielo, que fue una cosa que hice, se ha comentado que amplía, que yo pretendía ampliar las páginas del libro, lo que no es verdad, te fijas, qué más ampliación de la página del libro que la de Shakespeare, o sea, que se puede ampliar más, o que la de Dante, te fijas. No, era una urgencia, trazar en el cielo lo que necesitaba, que había que hacer, o si no, no podía seguir. O sea, todo menos me lo plantea un poco así, o lo hace o no puede seguir. Y esa urgencia me ha hecho integrar distintas cosas, pero porque sentí que la profunda necesidad de hacer, no hay una búsqueda formal, tener que subir a una búsqueda formal, haber detenido en lo formal. Para mí eso es una sola cosa. Y en ese sentido, además, tu propia obra y muchos de tus poemas, por ejemplo, han tenido varias vidas en ese sentido. O sea, los poemas del cielo han sido fotografiados, integrados en libros, hay poemas tuyos que han sido musicalizados también por compositores. Entonces, hay una fluidez que va más allá del... Se va fluyendo de plano en plano. Ahora, yo soy finalmente, lo que se llama, o trato de serlo, un poeta, que significa que trabaja fundamentalmente con la dimensión de la palabra y el silencio, para mí, ¿me entiendes? Entonces, todo está relacionado también al objeto libre y todo, la figura efectiva, la lectura del cielo ya en un libro, lo que hicimos con Gonzalo y el sistema también está en un libro, ¿te fijas? Es mi base. Pero a partir de esa base, para mí, todo es posible o todo es imposible, no sé. Pero esa urgencia, urgencia de hacer algo que necesita hacerlo, sino simplemente te mueres y no lo haces. Tan cierto como eso, o tan loco como eso. Y en el caso de ustedes, ¿cómo ha sido ese situarse en distintos roles? ¿No es cierto? Porque ha sido también, como cuenta Raúl, y quizá con un centro más difuso. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Claro, me gusta, en relación a lo que decía Raúl, el término como todo es cancha, finalmente. Entonces, uno se sitúa en el fondo, desprejuiciadamente, en ese lugar, en el cual uno puede tomar de todos lados, digamos, lo que a uno le sirva, a lo que a uno le urge, esa urgencia también que mencionaba Raúl, a lo que uno ve que es necesario, a lo que uno ve que no se está diciendo, tal vez, de la forma en que se está diciendo. Entonces, ahí creo que no hay fronteras tan claras, y uno aprovecha ese espacio de gol. El pique al vacío, digamos. Pero ponerlo en términos futbolísticos, ya que está el partido en desarrollo. Estamos con muchas metáforas futboleras, porque se está jugando el partido en Chile-Venezuela. Finalmente, el pique al vacío, una proyección que uno lo hace con mucho instinto, mucho amor, mucha búsqueda, y se juega un poco la vida en eso. Y afortunadamente hemos logrado, digamos, crear un espacio. Y, bueno, la metáfora futbolera me hizo acordar del partido de fútbol de los poetas, de Mauricio Redolés, que también es otra figura fundamental cuando uno está pensando en estos diálogos. Y de manera más específica, para contarle a nuestros auditores, ¿en qué roles te ha tocado participar en estas distintas combinaciones? Mira, yo creo que yo soy un gran melómano, entonces viene de ahí mi etiqueta un poco de músico. He aprendido a tocar, efectivamente, he aprendido a expresarme a través de la música, pero básicamente yo creo que soy un súper buen escuchador de música, recopilador de música, por ahí va un poco el... Y después de esa habilidad está un poco una búsqueda en la poesía, efectivamente. En la poesía también me dio un espacio que no estaba en mis planes un poco. Como que era como que músico, poeta, no me sonaba tanto. Pero finalmente me brindó una forma de comunicar que me sale fluido. No soy tan prolífico en cierto sentido, digamos, pero sí voy, digamos, paso a paso armando un propio camino. Y eso es un poco... Uno está en los dos lados. Y como podría, si Raúl decía, que la base es la poesía, claro, yo creo que es un poco más indefinido. Yo creo que, claro, es más concreto los textos que yo hago, tal vez, a los cuales sí le pongo una música. Federico, ¿cómo se ha dado? Estaba pensándolo. En mi caso se dio de una forma como muy... Por muchos años, desde que era chico, desde la adolescencia, de una forma muy paralela y con muy poca conexión. Y tuvo que venir alguien, Carlos Hendrickson, en un momento, ¿no? A decirme, ¿por qué nos juntas? O sea, como realmente... Hubo una anécdota por ahí, no importa, pero hará unos, no sé, 12, 13 años atrás, digamos, empecé con los proyectos de improvisación, de poesía y música en procesión por aquellos años. Pero yo me defino bien como poeta y músico, así como con guión o con sludge, como le quieran decir. Pero quizás me parece más interesante decir que por el argumento de la urgencia que dio Raúl, que me parece muy importante, también fue como, ¿cómo decirlo?, como mi única salida, de alguna manera, como la única solución. No quiero hablar en términos como de eficiencias y ese tipo de cosas que no me gustan, digamos. Ya vamos a pelar un poco a la industria, podemos llegar a hablar de eso, pero también fue como un camino que en un momento se juntó y que me solucionó muchas cosas en términos de búsquedas artísticas, de preguntas, de sentirme cómodo en el escenario. Realmente un camino que encontré para mí y para seguir desarrollándolo. Y retomando un poco eso que decía, les quería preguntar también a los tres, porque, claro, yo comenzaba mostrándola, planteando un poco estas similitudes, que precisamente en personas como ustedes o todas aquellas poetas, músicas y músicos que mencioné al inicio o lo que podríamos llamar artistas interdisciplinarios, lo que sea, creo que algo en común que tienen y que tiene que ver con esa urgencia a la que hablaba Raúl, es una especie de desprejuicio o de liberación, o como lo queramos, en dejar de pensar en los roles de poeta, músico, de manera estricta, ¿no es cierto? Y asumir una visión más continua, más dialogada de las distintas artes. Y en ese sentido les quería preguntar, ¿cómo ha sido para ustedes el tener que estar situándose, no solo con estos roles, sino también en espacios, en circuitos distintos, donde a veces se notan mucho estas diferencias? Voy a contar una anécdota, hace algunos años hice un pequeño test, encuesta, creo que tú, Federico, participaste, que le envié un poema sonoro que estaba desarrollando a algunos amigos, y les dije, bueno, díganme si para ustedes esto es poesía sonora o música electrónica, y hubo muchas respuestas de todo tipo, muy amplia, pero mi amigo Richie Tunacola, que también es otro músico que ha trabajado mucho en relación con poesía, me dijo, mira, el problema es muy sencillo, depende de a qué fondo lo quieres enviar, al fondo del libro o al fondo de la música, ahí se resuelve. Y ahí tenemos una paradoja institucional que es bien compleja, se habla, y esto lo digo tanto a nivel, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, o también el Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto? Se habla mucho de la interdisciplina, de la transdisciplina, parece ser algo que es bueno de por sí, pero a la hora de los que hubo, si hay fondos, fondo de literatura, fondo de música, si hay investigaciones, en el área literatura, o en el área música, etcétera, entonces las carreras que se estudian, uno estudia o literatura o música, ¿cierto? Entonces, creo que todos de alguna manera tenemos este interés de juntar las cosas, pero después uno se enfrenta como a estos límites. Entonces les quería preguntar eso, y cómo se les ha dado, a veces en planos bien anecdóticos, estas relaciones, porque muchas veces ocurre que se evalúa, por ejemplo lo que está haciendo un determinado proyecto de poesía y música, más desde la música, más desde la poesía, se fijan en distintas cosas, no sé, hay roles bien distintos, cómo se considera, cómo se valora, incluso económicamente, la participación de un poeta, por ejemplo, en un recital, o de un músico en un recital, etcétera. ¿Cómo ven eso? ¿Con qué se han enfrentado en estos distintos caminos? Ahí me acuerdo de esa vieja frase más lucha, ¿cierto? Que en medio es el mensaje, claro. O sea, por ejemplo, si García Márquez, en vez de escribir 100 años de soledad, en un libro, lo hubiese puesto, eso habría de fotografiado aún en esa página, lo hubiese puesto en una galería, eso habría sido una cosa radicalmente, aunque los textos fueran los mismos. Incluso en la poesía una historia tiene un sello de narrativa, tú le pones un poema, se ve como narrativa, y al inverso, el medio te condiciona mucho lo que tú haces. Lo que es una limitación, pero también es un desafío, porque también tú puedes entremezclar estos soportes, los soportes que los lados son mucho más rígidos. Me imagino, por ejemplo, en un concierto de rock, se trata solamente de una lectura de poesía, probablemente lo matan o lo explican, lo más probable, pero se cambia, cambia, cambia el sentido. Entonces, la relación en el sentido de material, de cómo nos arreglamos con los pagos y esas cosas, también son cosas que lamentablemente no existen. No existe esa cultura que nosotros hablábamos, lo siguiente, que nadie pagaría por dinero de su parte de poesía. Sion, José Tonuska, sí, una lectura de poesía inconcebible para nosotros cobran un trato. Lo que está bien, también, porque también se impide con cierta pureza original, aunque no hace pasar bastante miseria esa pureza original que es lo que pasa. Pero, pero, claro, en otra parte, inconcebible, o sea, todo es pagado, es incitamente pagado, y se pagan allá, los países nórdicos son una cosa impresionante, los colas, las miliceras, las cultas, y el pago, esto, es por la parte absolutamente del trato, no sé, yo creo que hay una elección consciente también respecto al MED, al lugar donde tú querés actuar, si elige un libro en una colección de poesía, si da visor de España de su poesía, pero sería interesante ver qué hubiera pasado con Rufo, si, si, con Rufo, si en vez de publicar su libro, lo hubiera publicado en una colección de poesía, sería un poema. Y también ocurre del otro lado, el caso más polémico en los últimos años fue el premio novel a Bob Dylan, por ejemplo, que saltó mucha gente diciendo, eso no es literatura, por qué le dan el premio a este tipo, y claro, eso demuestra gente que no tiene idea de la historia de la literatura. Por supuesto, además que, a mí me impresionó mucho cómo se tiraron muchos, que siguen criticando ese premio, porque se revelaba un desconocimiento, primero la frontera entre música que son, o sea, tan movibles, y segundo, que las canciones Dylan, sobre la obra misma de la literatura, recorren desde el Antiguo Testamento, Melville, están todos citados, entonces es una cosa no está hecha de espalda la literatura, para nada. Exacto. Y en el caso de ustedes, ¿cómo se ha dado ese de andar a veces con el traje de poeta, con el traje de músculo en distintos ámbitos que pueden contar? A veces fluye muy bien, otras veces no es tan fácil, yo creo que lo que Raúl dice es que la elección del medio en el que uno más se queda, es consciente también, puede pasar por muchos avatares, digamos, por cómo uno llegó ahí, pero finalmente hay ciertas comodidades que tienen que ver con las mismas personalidades y todo, y por lo tanto también en algunos momentos sí se sienten las fricciones, por ejemplo, entre unas formas de ser, por ejemplo, del mundo de la música con el mundo de la poesía, formas de entender el escenario, por ejemplo, formas de entender los protagonismos, incluso los protagonismos bien entendidos, pero formas de entender las autorías, por ejemplo, yo creo que lo que tú estabas planteando de los fondos y todo eso a mí me parece interesante, es parte de nuestra vida cotidiana, sin duda, por ejemplo, inscribir algunos temas nuestros en la SCD, paso el dato, no es tan sencillo, requiere varios mails de ida y vuelta para que te entiendan, acabo de salir de uno, pero más que esa discusión institucional, por ejemplo, encuentro más interesante y quizás más profunda llevarlo al plano de las autorías, ¿no? Y qué pasa con las colaboraciones, qué tanto queremos colaborar, qué significa colaborar, esta idea de trabajar juntos, ¿no? Qué tanto queremos romper esas barreras y esos roles de decir, bueno, yo soy el poeta o yo soy el músico y tú la contraparte, o varias contrapartes, ¿no? Porque no tienen por qué ser solo dos, pueden ser muchas y no solo dentro de las artes, esas contrapartes como tú dijiste. Me interesa actualmente harto esa esa discusión sobre las sobre las autorías, hay un sobre la creatividad, la idea que tenemos sobre la creatividad, hay un concepto que me gusta mucho que se llama la distribuida, la creatividad distribuida, por ejemplo, que trata de entender de otras formas, por ejemplo, en la misma música, entre la creatividad del intérprete y la creatividad del compositor. me interesa esa esa discusión y esa discusión no solo en Chile, yo te diría que en general en el mundo occidental, del cual sabemos, digamos, es una discusión que está en pañales, que recién estamos como realmente problematizándola y todavía estamos súper cooptados por las ideas de derechos de autor, de copyright, y todo eso, digamos, que entendemos que en un cierto plano de la realidad está bien, ¿verdad? Pero hay otros planos de la realidad y de nuestras vidas en términos creativos en los cuales se pone todo un poco más raro y empieza a ser trabado, ¿verdad? Y hay desarrollo muy distinto porque en el caso de la música, por ejemplo, la trayectoria de sociedades de derechos de autor han sido muy fuertes pero en cambio en sociedades de derechos literarios ha ido mucho más, como que ha costado más que se comprenda, ¿no es cierto? La necesidad de eso. Pero también hay otro aspecto que me parece interesante y quizá ahí Gonzalo podría retomar un poco que también hay en esto de los roles, no solo están los roles específicos sino también una especie como de cliché o prejuicio, por ejemplo, la imagen del poeta como alguien que hace su trabajo estrictamente solo encerrado en su pieza mirando el techo o el horizonte, etcétera y el trabajo de los músicos que la mayoría de las veces es colectivo y es necesariamente colectivo, ¿no es cierto? Con distintos roles y todo, y ahí hay una diferencia importante también. No sé si hay una diferenciación entre arte colectivo o arte, bueno, la pintura también solitaria, digamos, creo que, bueno, la música forma parte del equipo, digamos, hay un equipo detrás. A mí me cuesta igual un poco tal vez lo de poeta, por ejemplo, cuando dicen Gonzalo Enrique es poeta, a mí me suena un poco grande. Me queda un poco mejor música, estaba un poco reflexionando lo que terminé de hablar en la vez pasada, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, digamos. y más que nada creo, bueno, a mí me pasó que el desarrollo que yo tuve ha tenido que ver con la industria de la música más pura y dura, digamos, uno está metido en el recital, en el evento en vivo, y uno vive a diario, digamos, lo que significa estar metido en una industria que genera, y entonces está esa dualidad donde uno en realidad de cómo se maneja uno en esa doble militancia y ahí uno logra finalmente desarrollar desarrollar lo que uno perdón, me perdí un poco de la pregunta inicial de los roles más individuales o más colectivos, eso, sí, entonces ahí uno logra desarrollar más la disciplina colectiva, digamos, eso. Y respecto a eso también todos ustedes que han tenido varias maneras de combinar la poesía y la música en sus distintos proyectos, quería preguntarles cómo han asumido el rol tan complejo y a veces mal entendido de la lectura o declamación de la poesía en estos contextos, porque muchas veces se entiende ¿en cuáles en cuáles contextos? eso lo voy a explicar, muchas veces se entiende de partida que el único que podría leer los textos poéticos es el propio autor, o el único que los podría leer bien es el propio autor, pero sabemos que exactamente, que no es así necesariamente, y que hay muchas personas que así como existen cuentacuentos o hay recitadores o declamadores, que es una especie como de figura que se ha perdido un poco, pero que tiene una trayectoria bien larga, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se han sentido en ese rol ya sea de lectura de los propios poemas o como ocurre mucho, por ejemplo, en el caso de la orquesta de poetas de adaptar a veces los textos, pero además incorporar música, ritmo a los textos de otros, y cómo eso ha cambiado también la manera de entender el rol de leer un poema, no solo como leer algo así asustado en un bar oculto mientras la gente está tomando cerveza, sino asumir como pararse en un escenario, saber tomar un micrófono, saber manejar los tiempos, o sea, aceptarlo más como una performance en toda su dimensión, que es algo que creo que en general no se desarrolla tanto, pero ustedes lo han tenido que asumir en estos roles. Mire, yo creo que, digamos el caso de un poema, de un libro-poema, ¿cierto? Yo creo que lo primero que tiene que resistir un libro-poema es el ojeo, que es el 99% de las miradas que tenga, ¿cierto? Entonces, distraídamente una librería empieza a ser así. Si a ese nivel ya te conmueve y aparte, ya te conmueve, si no te dice nada lo dejaste y lo olvidaste, ¿cierto? Ahora, después tienes que leer una lectura, soportar una lectura. Ok, pasa la lectura. Después tendría que pasar una lectura adopta, ya aquel tipo que sabe que todo, ¿entendés? Finalmente, tienes que soportar también la lectura, la lectura horaria. Sea lo que sea, es lo que significa eso. Tu poeta sonoro lo entenderá de una manera, otros lo entenderán de otra. En mi caso, para mí, en los 30 minutos que tú estás leyendo, no sé cómo lo sabes cuando lo he hecho solo, es una performance en el cual esos 80 minutos se me da todo, se me da la vida en eso. Y si miento, y mentir es una cosa muy impresionante, pero mentir es no colocarse en sí mismo, eso hace un fracaso estruendoso, primero, antes que nada, para mí, porque yo me doy cuenta que empecé a actuar. Si hay algo distinto, tremendamente distinto a la lectura de poema y a la lectura de actuada, para mí. Entonces, para mí, un poema es siempre algo que puede resistir incluso en una lectura frente al marco, lectura en voz alta, frente al marco. Si resiste la actitud de la rompiente, es el poema base. Eso es para mí. Entiendo que hay muchas otras formas de verlo. Para mí es eso. Sí, lo que, esta idea, tú mencionabas que existe una especie de cliché de que el autor debería ser quien lea sus poemas, porque ahí hay una verdad. efectivamente, no necesariamente esa verdad, pero es del autor necesariamente para su puesta en voz, como dice Luis Bravo. pero sí hay que entender que tampoco hay una verdad para leer un poema. Como dice Raúl, podemos entender muchas cosas de la oralización de un poema o de cualquier texto, porque además no tiene por qué ser necesariamente concebido como poema, como poesía. Lo que sí no queremos muchas veces es lo que dice Raúl, que suene afectado. No, porque eventualmente uno podría buscar la afectación como un efecto performático, pero a no encontrarse en el lugar, a no encontrarse ahí haciéndolo. Y ahí quizás tenemos un pequeño gran conflicto que resolver con los el elefante en la habitación, los actores. ¿no es verdad? Con el mundo del teatro, al cual perteneció la declamación por mucho tiempo, además, ¿no es verdad? Y también porque había un vínculo de que gran parte de las obras teatrales se escribían en verso, entonces también había como una unión rítmica. Hay muchos vínculos, claro, también esto de hablar de poesía y música y no invitar al resto, digamos, es bien complejo en ese sentido. Y en algún momento tendríamos que sentarnos también con con los actores a decirnos las cosas a la cara, digamos, ¿no? Como por qué tenemos este problema respecto de una supuesta supuesta, además, verdad en la lectura de poesía. Mi principio, y sobre todo trabajando colectivamente, pero siempre es que no nunca sentir que es o sea, sentir que estoy diciendo la verdad, pero nunca sentir que es la única verdad, que es la única forma de hacerlo. No es que el poema tenga una música encerrada, sí, solo sí, ¿no es verdad? Y que solo Schumann en su líder logró descubrirla, estaba ahí, solo un genio podía descifrarla y ponerla en partitura. Eso, jamás. Todo lo contrario. Hagamos mil líderes o mil canciones o mil rap de un solo poema. Hagamos un disco eterno con un solo poema. Por ejemplo. Sí, no, la experiencia es, claro, nosotros como grupo por lo menos tenemos esa libertad, hemos traspasado, hemos querido invitar, hemos sido como buscadores también de texto. desde nuestro inicio en el primer disco hay textos de otros poetas, digamos, y hemos colaborado también con poetas y hemos colaborado con actores también. Y se da un poco lo que estamos hablando, que es más, claro, van por otro lado, buscan por otra, buscan por el más, no por el menos, tal vez. Entonces, el poeta es un poco más neutro, es más la verdad la que habla, más que la forma. Y por ahí hay una diferencia, claro. Y bueno, y nada, gracias a esas colaboraciones también, bueno, pudimos llegar a trabajar con Roque. Es decir, también. A propósito del, perdón, de lo que dijo Gonzalo, me acordé hace poco en nuestra serie de Language is a Virus que hacemos los miércoles para conversar de poesía sonora, cuando estuvo Cecilia, justamente yo le pregunté por cómo en sus cantos, Cecilia Vicuña, en sus cantos si se sentía relacionada con las cantantes experimentales, le pregunté si se sentía conectada con Meredith Monk, Joan La Bárbara, Germán de Galas y todas ellas, y me dijo que sí, pero no, porque ellas buscaban ser excelentes y ella no. Y ahí hay una diferencia que puede ser bien importante para entender las tensiones que podemos tener en lo sonoro, por ejemplo, entre poesía y música. La idea de lo excelente, de la técnica y virtuosismo y esta gimnástica, no es que no exista en ambas partes, ¿verdad? Pero puede ser muy diferente y la poesía por su historia, también por este devenir precario, también ha optado por el camino del error y de la suciedad, del sonido, de la palabra, de la página, de lo que sea, ¿verdad? Que a veces al mundo de la música frunce la nariz, digamos, un poco, ¿no? ¿Cómo decir? Le falta tan vasto el asunto de la música, ¿cierto? Que tuvo que salir deshecho de emoción con la Violeta Parra, deshecho. Y yo no busca lo excelente, nunca la imagino buscando lo excelente, pero también la excelencia máxima escuchando la escala. Perfecto, son dos experiencias increíbles. Son alucinantes, ambas. Y muy distintas. Sí, muy distintas. Algo que quería recoger de todo esto también, antes de que pasemos a lo que tenemos acá sobre la mesa, que es un asunto que me interesa mucho, que es que generalmente, no debería ser así, pero tenemos la idea del poema como algo fijo, algo que se imprimió, quedó ahí. Sabemos que no siempre es así porque hay muchos autores que reescriben sus textos, que están toda su vida incluso reescribiéndolo. Y algo interesante que tiene todo este camino de las interpretaciones, de las musicalizaciones, que a veces cambian mucho de los textos, de las variaciones, etcétera, es que le dan una flexibilidad mayor a lo que entendemos por poema, queda menos fijo, ¿no es cierto? Y ahí, recuerdo un ejemplo que me pareció muy interesante una vez que me tocó analizarlo de Gonzalo Roja, me tocó analizar varias lecturas de poesía que hacía Gonzalo Roja y la iba chequeando con la puntuación y la diagramación que tenían sus poemas y era totalmente distinta. Entonces, si tenemos esta idea tan fija de, ah, hay que hacerlo como la pata, como lo pensó el poeta, bueno, en este caso Gonzalo Roja era el primero a traicionar eso. No, el poeta es que el poema actúa como partitura. Exactamente. La partitura la puede sacar a Raúl, la puede sacar un tipo de... Claro. Y tiene toda esa amplitud, ¿no es cierto? Y una de las maneras interesantes de sacarle partido, ¿no es cierto? De pensarlo como partitura en la lectura en voz alta, pero también todo este rango que estamos viendo de musicalizaciones, de adaptaciones, de versiones, de mezclas, etcétera. Bueno, y a propósito de eso quería pasar a a otro tema que nos une a todos los que estamos en esta mesa y a muchas y muchos músicas, poetas, artistas, bailarinas, bailarines, videístas, videastas, no sé cómo se dice, y una gran cantidad de artistas de muchas áreas que se han reunido en los últimos años en torno al proyecto PM, poesía y música, un nombre que es preciso pero que la he sacado corto porque ha sido excedido sobrepasado por las circunstancias. Y quería preguntarle particularmente a Federico y a Gonzalo que han estado en la creación, pero también a Raúl como participante de este proyecto, cómo ha sido, cómo ha ido evolucionando, hacia dónde va, cómo van los planes de dominación mundial, etcétera. Mira, voy a partir yo porque Federico es más técnico. La creación del PM fue básicamente también una especie de, ¿cómo se valía? Urgencia. Urgencia, sí. una intuición, una cosa, una tinca. Cuando nos conocimos, de hecho, estábamos tocando con Raúl en el GAM, en Pumalap, la industria que consume cultura. Sí. Y había un ciclo de poesía y música donde estaba también la orquesta, eran diferentes días, ¿no? Bueno, eran diferentes días. Pero sí logramos conocernos. Y nada, era como, oye, usted está en esto, nosotros hacemos esto, bueno, ¿por qué no hacemos algo juntos? Hagamos un asado. Juntémonos, claro, hagamos un asado. Y le ponemos título. Y tú conoces más gente, bueno, y ahí, retomando también, como yo venía más del mundo de la música y de poeta que soy, me metí un poco al ambiente más de la poesía más formal, en el fondo, porque también la diferencia conmigo es que yo vengo, como decía, de la industria, y ahí también no te ves cantando, o sea, oye, qué divertido este muchacho lo que hace. Qué simpático. Qué simpático, claro. Pero no pasa de eso, un poco. No es que te contraten, bueno, es otro público, qué sé yo. Pero sí, cuando nos conocimos con Federico ya, a mí se me empezó a abrir un poco más la cancha en ese sentido, porque Federico tenía otro background y otro lote también. Entonces, para mí fue súper bueno descubrir ese lote y nunca más me salí, digamos, y empezamos a conocer entre todos y empezamos a hacer crecer la escena, se podría decir. Entonces, como un foráneo de la movida poética, eso fue lo que me pasó a mí, yo venía con el impulso también de ser gestor cultural, entonces tenía alguna experticia, alguna habilidad para armar cosas. Entonces, para mí era súper natural armar un encuentro poesía, más fácil que armar un encuentro rock, obviamente. Después me di cuenta que las personalidades pueden ser parecidas. Hay divismo también. No, pero técnicamente era algo más o menos simple en el cual era súper abordable poder juntar un lote de gente que estaba haciendo cosas parecidas y juntarse, conocerse y ampliar. Eso un poco lo que puede ser. Sí, y cuando hicimos en 2014 la primera versión, muy chiquita allá en el Centro Cultural de España que nos acogió desde un principio, teníamos todavía como un catastro muy, todavía bien acotado de con quienes, a quienes llamar y no es verdad, a quienes juntar. Por supuesto, Gonzalo y los asistentes que ya llevaban un par de años con el disco de Ciertos de Amor que está ahí en la mesa. Un dato duro que nos conocimos con Raúl en 2009. Mira, el disco es 2011 yo diría. El disco es 2011. Sí. Esto para que no se acuerdan es un CD, por si acaso. Sí, sí. El artefacto llamado CD. Hay que mencionar la visión de J.C. Saez para publicar ese disco en esos años. Y además para mí es importante mencionar que yo y otros digamos en la poesía llevábamos años escuchando asistentes, de hecho. O sea, era importante también que venía de una movida en que todavía había de esas viejas industrias de la música chilena, digamos, con sellos y esas cosas. Yo no sé, yo tuve un disco de videos. Exacto. Y que llegó a muchos de nosotros también como una posibilidad, aunque no fuéramos parte de ese lugar con pantallas, digamos, pero fue importante para nosotros. Bueno, y en 2014 empezamos este festival muy chiquitito de tres días con nueve artistas, creo que, no era más que eso, donde la premisa que nos pusimos con Gonzalo Muz desde el principio fue la calidad de la infraestructura técnica al servicio de la poesía. Ese es uno de los principios que siempre hemos conservado porque esa siempre fue una carencia. Nosotros, en realidad, veníamos haciendo nuestros proyectos pero sin una escena y por lo tanto sin un respaldo técnico que siempre de invitado, siempre de relleno. Claro, acá se trataba de invertir esa situación y también siempre nos pusimos, aunque fuera muy poco, había que repartir para todos, digamos. La poca plata que hubiera, ¿verdad? Y nos establecimos desde el principio que había que poner en un mismo plano sin distinción a músicos, poetas, técnicos, ¿verdad? Y que eso también tenía que ser, era trabajo remunerado. Y poco a poco fue esto adquiriendo, ampliando su horizonte artístico, como tú bien dices, evidentemente la idea de poesía y música para el festival queda pequeña y lo hemos mantenido por una idea como de lo concreto que es la sigla, digamos. pero particularmente la entrada de Martín Gavins y de Daniel Madrid. Martín Gavins, poeta experimental y artista visual chileno y Daniel Madrid que, bueno, originalmente actor pero en ese momento ya editor de libros del pez de espiral que es una editorial que revolucionó mucho en términos de diseño el ambiente de la poesía. La entrada de ellos dos fue fundamental como empuje y como horizonte artístico de lo que podíamos hacer y por suerte ya en 2016 obtuvimos fondos públicos para hacer una cosa mejor producida con mayor alcance, con publicación y jugando mucho siempre jugando mucho en este doble lenguaje de ambos mundos artísticos que eso siempre lo hace interesante invitando músicos invitando los poetas invitando performers y viendo cómo eso se conjuga ahí en un mismo escenario. Bueno, y el resultado de todo de todo esto de las tres ediciones está disponible en www.festivalpm.cl Antes de preguntarle después a Raúl por su participación quería saber si hay preguntas del público. Sí. ¿Hay público? Sí. Hay público. Tenemos algunas preguntas bien interesantes. Ya. Nos preguntan ¿ven algún límite en la mezcla de disciplinas? ¿Hay alguna limitación o complejidad creativa o estructural que impida que ciertas artes se unan? Yo creo que solamente lo que impide eso es la mente ¿cierto? O sea, son los propios límites individuales porque en teoría no hay límites. No hay límites. Lo que no estamos pensando ahora puede ser perfectamente posible. Pienso por ejemplo en un ejemplo que para mí ha sido súper significativo de la bandera negra de Gantz de Martin Gantz. Esa bandera negra que se ha transformado en un ícono que es una cosa impresionante que uno la ve en todas partes de la bandera con la primera es una obra más hecha es una joya. es un inconcebible antes que fuera hecha. O sea, todo en un tipo como Martin Gantz que trabaja en la poesía visiva podía apuntar a eso pero de repente cuaja en eso. Pero antes que se hiciera no era pensable. Era pensable solamente cuando tú la ve. Con el arte pasa más, en el límite de las distintas disciplinas pasa más o menos lo mismo. Puede ser todo es posible hasta que a alguien se le ocurra. Todo es imposible mientras no se le ocurra a alguien. Es tan simple, tan concreto como es. Sí, al menos lo doy yo. Que justo la canción. Apruebo. Apruebo. Otra pregunta por acá. ¿A qué músicos chilenos consideran un buen poeta? Llegamos al punto. Álvaro Enríquez. Sin duda. Alba, sí. No tenía que decirlo. Bueno, Eduardo Parra, no, Eduardo Parra también, que es el tecladista de los Jaipas, que está más retirada ahora. Él es el que escribe los textos de los Jaipas. Algunos. Es un gran mistraliano. Sí, siempre me recomendaba Lagarde o Tala, uno de los dos. Tala, parece. Y Pablo Parra publicó un par de libros como decía Piñan, más, muy buenos. Y tiene un par de libros. Hay otros, obviamente. Bueno, los buenos músicos, los buenos músicos. Patricio Manza. Patricio Manza, son todos buenos letristas. Patricio Manza, a mi juicio, es excelente. Mejores letristas. La violeta Parra es una cosa increíble. Sí. A volver a los 17. O sea, ¿de dónde saca eso? Y ahí es un que alcanza los sublímetros. O sea, casi no puede decir cómo lo hace. Es una maravilla. Pero hay tanto. Y Víctor, sin duda, Roberto Parra, también, que es de la chispeza del popular. Sí, y yo también quería, pienso en muchos músicos pop de ahora, por ejemplo, no solo como poetas, sino también a veces como poco cerca de cuestiones más del rap o de la poesía sonora. He estado muy pegado estos días con las canciones que hicieron Anita Tijú o Mon Laferte para El Estallío, que ambas son canciones muy rítmicas, son muy, podrían ser incluso puras hoy, ya sería como una canción, tienen un trabajo muy bueno. Y creo que en el pop chileno en el último año había un trabajo interesante de letristas, pensó, Alex Ambante tiene algunas letras muy buenas, especialmente hay versos que le pega pero así el palo al gato, o sea, son versos que a uno se le quedan, o sea, es muy fijo. Javier Amena también tiene en algunas canciones también esos versos como que a uno se le quedan pegados como mantra y es muy bonito cuando eso ocurre en el lenguaje del pop, que es un lenguaje que tiende a eso como cuando quedan ahí en el consciente. Muy interesante. Se agradece eso cuando tienen buen vuelo de letras los músicos pop o se agradece mucho. Se pueden lograr cosas muy complejas también de mayor densidad de una canción por ejemplo que tiene un tono más alegre más festivo pero una letra que te lleva para otro lado entonces se densifican yo creo que se complejizan la canción pop que es algo que a veces es mirado muy en menos y para mí por lo menos es uno de los artefactos más complejos de hacer. Por acá otra pregunta dice ¿qué opinan de los poemas musicalizados como han hecho Serrat con Machado Los Chanchos con Parra y muchos más? Opina de cosas buenas y cosas horribles Tiene una opinión bastante radical O sea, y por supuesto la escuela española por decirle Paco Ibáñez incluso más que Serrat para mi gusto o sea ambos pero ellos además pertenecen hay que entender que pertenecen a una tradición que hace mucho eso ¿verdad? y que un poco la cúspide lo que podamos decir y más que tener una opinión sobre uno que otro trabajo a mí me interesa como justamente ver como cuajan esos artistas como parte de un proceso podríamos hablar también actualmente de un proceso en la música chilena y su relación con la lírica por ejemplo y sería interesante estudiarlo a ver qué están leyendo los músicos yo le he preguntado a algunos por ejemplo Violeta Parra leerla y escucharla por ejemplo es de cabecera Gabriela Mistral también que quizás hace unos 20 30 años no hubiera tenido esa presencia etcétera yo nunca me imaginé que el Machu Picchu pudiera ponerle música ahí la cosa de los Jai va increíble porque es totalmente a ritmo se van a hacer conmigo hermano se van a hacer conmigo sí si Arturo de Machu Picchu está otro realmente obra cumbre sí y un poco en relación a lo mismo dice ¿qué letras de canciones aconsejan leer sin música para de esa forma apreciar su calidad? Bob Dylan yo una de mis favoritas en la vida en la cantiga de la memoria rota de Patricio Mans que es una letra hermosa que juega con la sintaxis totalmente cambiada y en la versión de Intigimani pero una joya es buena pregunta sí porque también es buena la pregunta porque no todas las letras de canciones funcionan sueltas no Sabina publicó en Visor pero Sabina también tiene poemas sí pero el libro del libro de canciones en Visor realmente es como todo rimado todo y no funciona para leerlo con respeto por Sabina digamos los gringos tienen una tradición como de músicos poetas como Leonardo Cohen claro claro Bruce Leonardo Cohen Bruce Sprint también que tiene un texto muy bello no sé en español me falta un poco más de referencia en ese sentido bueno y también en Brasil hay una tradición muy fuerte en la Bossa Nova con Vinicius de Morales por ejemplo que estaban jugando con esos roles cambió bastante pero mencionamos a Álvaro Enrique yo creo que por ejemplo la electrística de los tres es para volver a mirarla digamos porque hay muchas cosas incluso más allá de lo formal de si está como versificada o no en términos de imágenes literarias de estas como especies de imágenes incompletas que trabaja mucho Álvaro que son sugerentes de algo que parece que todos entendemos pero quizás no tanto para mí me interesa mucho siempre me interesa y hay también algo que me parece muy interesante cuando la letra de una canción incluso una canción que esté con un traje rock o pop también puede ser muy experimental y pasarme a otro lado a mí por ejemplo la letra de Restaurant una canción del disco Fome que simplemente leer el listado me recuerda mucho un grupo español que me parece fascinante que son las Vistex que ellas trabajan mucho con también listas por ejemplo y son listas súper absurda es como poesía dadaísta pero mezclado con música electrónica entonces una combinación y una estética quiche entonces es muy fascinante lo que se produce además que la música popular recoge las cosas más antiguas las cosas más increíbles háblenme montes y vayan grítenme piedras del campo cuando habían visto en la vida llorar como estoy llorando sufrir como estoy sufriendo morir como estoy muriendo eso es el antiguo testamento todo háblenme montes Isaías mira la vida es una brochera mexicana ganó Sánchez no es que es Sánchez otra por acá para ustedes ¿qué tan importante fue el aporte de Vicente Bianchi en la unión de estas dos expresiones artísticas? ¿me declaro un poco tan conocedor de esa obra? ¿no sé? ¿tú por ahí? yo creo que que sí es importante en el vínculo en cómo utiliza en algunas obras la poesía para hacer el vínculo en el cual él siempre estuvo tan preocupado docto popular ¿verdad? en el como el engranaje en el cual él siempre trabajó no exento de polémica ¿no es verdad? o sea también salió hubo polémica cuando le dieron el premio ¿no es verdad? respecto de qué tan qué tan alto compositor sería o no pero justamente porque esta ligación con lo popular y el uso que hace de la poesía para para ahí pero igual es una influencia quizás un poco a nivel de la crítica de la reflexión académica si se quiere no estoy tan seguro de cuál es la penetración que tiene yo creo que la tonelada de Manuel Rodríguez sobra para los 40 nacionales a Vicente de acuerdo señora dicen que es impresionante impresionante el texto es de el texto de Neruda es de Neruda claro es maravillosa nos quedan dos preguntas adelante ¿qué les parece en el ámbito de la música popular el fenómeno de los músicos que musicalizan poemas y que las canciones han sido famosas sin ser ellos poetas o ávidos lectores ¿qué tan relevante es la sonoridad de las palabras en una canción? estábamos hablando un poco de eso de apropiarse de un texto finalmente claro y eso es totalmente válido y si el hombre o la mujer digamos lo hace con verdad lo hablábamos también claro sería como criticarle a Claudia Raúl que no era compositor por supuesto que se puede hacer mal Raúl decía los límites son la imaginación y se puede hacer cualquier cosa y claro se pueden hacer las mismas cosas bien o mal eso no quita pero pero la sonoridad es importante en la medida que se le se le ponga un lugar de importancia la sonoridad de las palabras que hacían en esa pregunta puede no serlo porque puede que el trabajo esté por otra parte al hacer una canción la sonoridad de las palabras puede ponerse súper en primer plano o puede que no y que se que haya preocupaciones más rítmicas preocupaciones de otro tipo digamos y va a depender mucho de la relación con la sonoridad intrínseca que tenga el poema a mí me sirve harto el juego de palabras en el fondo hay hartos compositores que hacen mucho juego de palabras Lennon era bueno para hacer juego de palabras y hacía I am the war por ejemplo todo el rato una especie de dar vuelta la frase y en la parte rítmica la sonoridad claro a uno se puede guiar un poco el tema que uno componga bueno la última pregunta ¿cuál es la importancia del silencio y la juxtaposición de imágenes para armar interpretaciones alternativas? un poco como jugar con las expectativas frustradas un poco asociándolo con el mantra surrealista del azar sabio ¿me repite la pregunta? Felipe va a dar una conferencia sobre el silencio en este momento ya que me dicen no yo o sea bueno yo también soy músico y flautista dulce y los flautistas dulces como cualquier músico que toca un instrumento de viento o como un cantante sabemos la importancia de las respiraciones a veces incluso hay que escribirlas en la partitura porque si no uno se ahoga entonces es interesante porque muchas veces esto es algo que me interesa muchas veces hablamos de la poesía y la música como una adición de cosas y pongamos la imagen y pongamos el show de baile y terminamos con el festival de viña ¿no es cierto? pero también estas relaciones pueden ser más negativas como tú decías algo más minimalista entonces se puede jugar mucho ahí con cuestiones más sugerentes puede haber momentos en que esté solo la voz o solo la música y que el auditor tenga que hacer la reunión incluso no hemos hablado de otro tipo de relación poesía-música que es por ejemplo el poema sinfónico que es música inspirada en un texto pero que no lo cita directamente y es otra relación una relación del siglo XIX fundamental claro pero existe o hay también obras de música instrumental basadas en textos literarios mitos que se yo entonces también se puede dar de esa manera entonces creo que es importante pensarlo no solo como sumar 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 sino también ir probando como otras formas de combinación si yo me hizo acordar de la anécdota que les conté sobre el disco de Ana María Brides podrías contar que justamente el festival PM está generando hace unos meses pandémicos discos PM como su sello musical podríamos decir porque algunas cosas como nos acaba de pasar con la distribuidora digital es un sello digital que estamos publicando un disco estamos creando una nueva colección que se llama CDs porque es de discos viejos que nunca tuvieron circulación en este caso el disco Altares Perforados de Ana María Brides una poeta visual sonora y una artista visual y ella hace este disco hace ya unos buenos años con mucho con pequeños ruidos voces muy delgaditas cosas muy íntimas hechas en la casa en su trabajo en el taller y ese es un disco podríamos ponerlo en el ámbito de la poesía sonora si queremos y nosotros estamos distribuyendo estos materiales pero en las plataformas en el mundo de la música junto con el reggaetón y y ahora para este disco este disco fue rechazado por varias plataformas no vamos a decir por cuáles con unos argumentos sobre la calidad del audio que bueno vaya a saber a qué se refería y por contener demasiado ruido genéricos y por contener mucho silencio entonces si queremos tensiones entre las ideas y por ejemplo el manejo o los conceptos de sonido que podemos tener en poesía y música bueno ahí están cristalizadas y a nosotros nos parece genial nos enorgullece muchísimo ese rechazo si yo creo que para ir cerrando también es muy interesante pensar que todos estos traspasos que nosotros pensamos de manera como muy natural y que fomentamos etcétera no están exentos de como problemas de recepción o de comprensión y a propósito del silencio quería contar una anécdota de cierre que es bien interesante hay un libro de fines de los años 60 de un místico sufí que es un libro que tiene escritas las primeras ocho páginas pero es un libro que trata sobre un libro que estaba vacío que era un libro de sabiduría espiritual etcétera entonces la edición del libro son las primeras ocho páginas y el resto está totalmente en blanco se publicó una edición en audiolibro o sea se pasó a voz pero el libro termina cuando termina el texto escrito y no está el silencio de esas páginas entonces es interesante pensar como como ni siquiera en el audio se le da ese espacio al silencio como que no se no se resiste y es interesante para seguirlo pensando bueno les quiero dar muchísimas gracias a Raúl a Gonzalo a Federico esta no es primera vez que conversamos llevamos como 20 o 10 años conversando esto y siempre es un placer y más encima poder compartir con ustedes y como les decía convocar también a partir de lo que hablamos a una gran cantidad de músicas músicos poetas artistas que están involucrados en este diálogo que esperemos que se siga muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes también por estar acá muchas gracias a la gran cantidad a la gran cantidad Gracias.